10 Florida Alfa Tango 113 para México, retornando Primo Ecotango 010, Paulo, por la isla de Cecilia. Te estoy escuchando muy muy fuerte, como en una canción local, me comentará mi aeroporto para México. Ok, mi nombre está Paulo, yo te transmito por la isla de Cecilia. 10 Florida Alfa Tango 113, Primo Ecotango 010, adelante. Gracias.